Porque si vos me decís que vos hablás de calidad educativa, es mentira. ¿Qué puedo yo creerle que para el año que viene no te cierran la secundaria? Yo soy una ex alumna, no, me parece mal para toda la comunidad. O sea, nos están sacando lo único que tenemos acá. A la reunión que tuvimos en diciembre, porque nos dijeron como que era otro, otra la respuesta que nos dan hoy. Fue una falta de respeto para mí, hacia los papás. Yo soy papá de dos nenes.